Hemos aprobado el inicio de la tramitación anticipada de las obras de la Plaza Santiago. El otro día el concejal de Fomento os comentaba que en el Consejo de la Gerencia de Fomento se había suscitado un debate acerca de las obras de remodelación de la Plaza Santiago en cumplimiento de la ejecución de sentencia que nos ha mandatado el juzgado ya por dos veces, nos ha mandado requerimientos para que ejecutemos la sentencia. Y la sentencia nos dice que tenemos que rehabilitar, que tenemos que acondicionar y hacer las obras en la plaza para quitar, para mejorar, para arreglar y acondicionar la plaza para quitar las goteras que actualmente se producen y los problemas de impermeabilización que tiene actualmente esa plaza.